Y es muy fácil el balotaje. Y esperamos que sí. Gracias. ¿Cómo andás? Hola. ¿Cómo es tu nombre? Mirta. ¿Cómo andás, Mirta? Bueno, ¿salís del día? Sí, carísimo. No compré nada. ¿No compraste nada? Carísimo. Muy caro. Una yerba, 90 pesos. Un aceite de natura, 90 pesos. Kilo de yerba, 90 pesos. Aceite de natura de un litro, 90 pesos. Un litro y medio. Un litro y medio. Sí, carísimo. No, no compré nada. Es increíble. No, no es increíble. Arriba el changomás, el changomás está cerrado. No sé qué pasa. El changomás que está en la otra cosa está cerrado. No, es imposible. Nosotros somos dos, tengo nietos que vienen a comer, pero no les voy a dar la plata a nadie. Esto ya no se puede más, así. ¿Tarifazos? Y ahora aumenta la nafta. Ya están avisando que va a aumentar la nafta otra vez. Y aumenta la nafta y replica acá en Góndola. Por supuesto, todo viene por transporte. Es imposible. La verdad que me devuelvan los 12 años. Que me devuelvan, que me devuelvan la pesadarancia, querido. No, la verdad que es imposible. No los banco. Se me río, pero es terrible. No, no, dejame de joder. Escuchame, un jubilado no gana nada. Yo, gracias a Dios, no tengo que comprar remedios. Mi amiga no consiguió los pañales este mes. No le dio. ¿Y ahora las farmacias que no van a atender a Pami? Bueno, y ella fue a comprar los pañales porque es un paquetito de nada. La llevo yo con el coche y no les entregaron este mes. ¿Y les articularon en el Ministerio de Salud? Bueno, las pobres... Y estaba leyendo que no les sacan las pensiones por invalidez a todos. Más. ¿Creíste que el macrismo iba a ser así intenso en estos tres años? Sí, sí, se sabía. Sí, cabeza de termo. Son cabezas de termo, cerebritos los que votaron esto. Pero siempre son los mismos que se llevan la plata. Los que tienen plata. Los pocos pícaros. No son políticos, son CEOs, son empresarios. Y se piensa que el país es una empresa, ¿viste? Tienen que ganar. Ahora este desgraciado que se va de caputo con todo lo que hizo con el dólar. No sé, no sé qué piensa la gente porque todavía escuchás. Estos cerebritos, por no decirle otra cosa, que estamos bien, ¿no? Votaron con odio y con el bolsillo lleno. Con irse de vacaciones, con cambiar los celulares, ¿viste? Ahora, aguántensela. Pero nadie lo votó. Ahora nadie lo votó, ¿no? No, no me cansé de hablar con la gente. Amigos que le dije, no, no podés. Por no pelearme, que tenés razón. Le dije a una, jubilate porque va a quitar la... No, no la va a quitar. Jubilate porque se termina la moratoria. Se jubiló, no se jubiló. Dije, gracias, ¿viste? ¿Viste? Yo no lo pago. La advertiste, muy bien. Yo se lo dije. Yo se lo dije. Esto sabíamos que iba a pasar. Yo tengo 70 años, que tiene memoria. Está perfecta. Sí. No lo digas. Muy bien. No, pero es verdad. Es verdad. Ya la pasamos. Ahora la culpa ya no es más de los 12 años. De los 70 años para atrás. Claro. Ahora le buscan, ¿no? Viste, no saben. Ellos no son culpables. Nosotros somos el pueblo. Hay que enamorarse de Cristina. No, Cristine. Claro, este está el enamorado de Lagarde. No, nosotros también. Nosotros también. Una mierda, va. La última. Esta es muy fácil para vos igual. Primero, la anteúltima. Si sale Mauricio del supermercado día, ¿qué le decís? Mauricio Macri, la puta que te parió. Así en la cara. Así nomás. Escuchame, la vez pasada estuvo la rata en Murguendo y Alverde. Nosotros, yo vivo al lado de un colegio, dos casas de un colegio que es del Estado. Los chicos salen, es la parte de atrás salen. Inicieron una puerta de emergencia metida para adentro. Ahí se nos meten parejitas, drogadictos, todo. No insistimos. ¿Vos querés poner para que vengan a podar los árboles? Del año 2009. ¿Sabés lo que tuvimos que hacer? Un arquitecto hizo una presentación judicial. Nosotros tuvimos que cortar la calle con los bolquetes porque si había un coche no los podaban. Vinieron del año 2009. Los árboles son esos que largan perusas, vos no sabés cómo está de la alergia. Rompieron todas las baldosas, pero todas las mañanas a las 7 vienen a baldearla. ¿La señora de loso se le metieron en el jardín, en la casa? No vienen, no vienen, no vienen. Y yo le expliqué. Me dijo, hable con la chica. No, con vos quiero hablar. Le dije, con vos quiero hablar porque vos sos el jefe. Una mierda. Y si viene Cristina caminando, ¿qué le decís? Ah, bueno. Que es mi sueño verla, tenerla así al lado. He ido a muchas marchas, pero fiesta ya. Entonces la que te hago, la última, es muy fácil para vos. En un balotaje el año que viene, entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Que me pregunte, Cristina. Toda la vida, Cristina. Compañera, muchas gracias. Gracias, gracias. Seguimos. ¿Para qué lado? Gracias.